Déjame saber si más tarde quisiera irte a otra parte Porque yo sé que tú quieres también Yo buscándote la vuelta y tú buscando algo a ver Te pusiste bonita con ganas de joder Me ojé y está bien, pero Hoy conmigo te vas Baby, la silla está reservada Y que está separada Pues entonces 11-11 se nota De aquí te vas a llevar Tú lo sabes, por eso fue que viniste preparada Mami chula, solo veo tu figura Hoy sé que te vas, baby A la suite está separada En el lobby hay una llave en tu nombre Mami chula, a cualquiera en chula Y esto está cuadrado, fuma que el humo circula Yo estaría a par de hijos, dime cuándo bula Yo me pegué y tú estás caliente, dejé echarte culan Te veo brillante, tú siempre brillando Abriendo la discoteca, la estás cerrando Baby, te ves bella, hasta bellaqueando En el garaje tengo una flota, estoy flotando Y si tú subes, yo llego a la nube Baby, tú juntes ya pude que ya te estuve Tienes par de tatuajes, pero te los cubres No vas al gimnasio, pero tienes la uve Uy, conmigo te vas, baby Baby, yo soy que estoy reservada Y si estás separado, pues entonces Once, once y once y se nota Que aquí te va y me va Tú lo sabes, por eso fue que viniste preparada Mami chula, solo veo tu figura Y hoy sí que te va Y baby, ya la suita se para En el lobby hay una llave a tu nombre Si tu marido no te quiere, dijo Zuna Si piensas que él se está testeando con alguna Entonces sí que iba a sentir la presión Pero esta noche tú no tienes que sentir presión ninguna Y la baby solo sale cuando está llena la luna El hotel está vacío y me llamaste, qué oportuna Andaba en busca de una nueva musa, bebé la confieso Y te vi tan perdida jangando de día, bebé Que por eso me enganché de tu pensión Escuchando de aquí tiene el proceso Porque ya yo me enteré que tú aún sigues con él Y yo conservo la foto que te dije que borré Hoy conmigo te... Déjame saber si más tarde quisiera irte Otra parte... Porque yo sé que tú quieres también Yo buscándote la vuelta y tú buscando algo a ver Te pusiste bonita con ganas de joder Ok, está bien, pero... Hoy conmigo te vas y... Baby la silla está reservada y... Que estás separada pues entonces Once, once y se nota... De aquí te va enjeva Tú lo sabes, por eso fue que viniste preparada Ey... Mami chula... Solo veo... Tu figura ahí... Hoy sé que te vas, baby Ya la suite está separada En el labio hay una llave a tu nombre Mami chula... A cualquier enchula... Y esto está cuadrado Fuma que el humo circula Yo te haría un par de hijos Dime cuándo bula Yo me pegué y tú estás caliente Dejé echarte culán Te veo brillante Tú siempre brillando Abriendo la discoteca La estás cerrando Baby te ves bella Hasta bellaqueando En el garaje tengo una flota Me estoy flotando Y si tú subes Yo llego a la nube Baby tu buntes ya pude Que ya te estuve Tienes par de tatuajes Pero te los cubres No vas al gimnasio Pero tienes la uve Uy, conmigo te va y... Baby la suite está reservada y... Si estás separada pues entonces Once, once y se nota... Que aquí te va y me va Tú lo sabes por eso Pa' que vine y te prepara Ey, mami chula Solo veo... Tu figura y... Hoy sí que te va y... Baby ya la suite está separada En el lobby hay una llave a tu nombre Si tu marido no te quiere Si piensas que él se está testeando con alguna Entonces sí que iba a sentir la presión Pero esta noche tú no tienes que sentir presión ninguna Ay, la baby solo sale cuando está llena la luna El hotel está vacío El hotel está vacío y me llamaste que aportuna Andaba en busca de una nueva musa Bebé la confieso Te vi tan perdida jangueando de día Bebé que por eso me enganché de tu peso Escuchando de aquí tiene el proceso Escuchando de aquí tiene el proceso Porque ya yo me enteré Que tú aún sigues con él Y yo conservo la foto que te dije que borré Hoy conmigo te... Déjame saber si más tarde quisiera irte Otra parte Porque yo sé que tú quieres también Yo buscándote la vuelta y tú buscando algo a ver Te pusiste bonita con ganas de joder No creí que está bien, pero... Hoy conmigo te vas Baby la silla está reservada Y que estás separada Pues entonces once, once y se nota Que aquí te vas en jeva Tú lo sabes por eso fue que viniste preparada Mami chula Solo veo tu segura Hoy sé que te vas Baby a la suite está separada En el labio hay una llave a tu nombre Mami chula A cualquiera enchula Y esto está cuadrado Fuma que el humo circula Yo te haría par de hijos Dime cuándo bula Yo me pegué y tú estás caliente Te deje echarte culán Te veo brillante Tú siempre brillando Abriendo la discoteca La estás cerrando Baby te ves bella Hasta bellaqueando En el garaje tengo una flota Estoy flotando Y si tú subes Yo llego a la nube Yo llego a la nube Baby tu buntes ya pude Que ya te tuve Tienes par de tatuajes Pero te lo cubre No va al gimnasio Pero tiene la uve Uy conmigo te vas Baby la suite que estoy reservada Y si esto se fuera Pues entonces Once, once, once Y se nota Que aquí que va a enjevar Tú lo sabes Por eso fue que viniste a preparar Ey Mami chula Solo veo Tu figura Y hoy sí que te va Y baby ya la suite a separar En el lobby hay una llave a tu nombre Si tu marido no te quiere Dijo Zuna Si piensas que él se está testeando con alguna Entonces sí que va a sentir la presión Para esta noche Tú no tienes que sentir presión ninguna Y la baby solo sale cuando está llena la luna El hotel está vacío Y me llamaste Qué oportuna Andaba en busca de una nueva musa Baby la confieso Ay Te vi tan perdida Andando de día Baby que por eso Me enganché de tu peso Escuchando de aquí tiene el proceso Porque yo, yo me enteré Que tú aún sigues con él Y yo conservo la foto que te dije que borré Hoy conmigo te quedé Hoy conmigo te quedé Y ya Déjame saber si más tarde quisiera irte Otra parte Porque yo sé que tú quieres también Yo buscándote la vuelta y tú buscando algo a ver Te pusiste bonita con ganas de joder Me os creí, está bien, pero... Hoy conmigo te vas y baby la silla está reservada Y que estás separada pues entonces 11-11 y se nota De aquí te vas a enjevar, tú lo sabes por eso fue que viniste preparada Mami chula, solo veo tu figura ahí Hoy sé que te vas baby, a la suite está separada En el labio hay una llave en tu nombre Mami chula, a cualquiera enchula Y esto está cuadrado, fuma que el humo circula Yo te haría par de hijos, dime cuándo bula Yo me pegué y tú estás caliente, deje echarte culán Te veo brillante, tú siempre brillando Abriendo la discoteca, la estás cerrando Baby te ves bella, hasta bellaqueando En el garaje tengo una flota, estoy flotando Y si tú subes, yo llego a la nube Baby tu bunté, ya pude, que ya te tuve Tienes par de tatuajes, pero te los cubres No vas al gimnasio, pero tienes la V Hoy conmigo te vas y baby la silla está reservada Y si estás separada pues entonces 11-11 y se nota De aquí te vas a enjevar, tú lo sabes por eso fue que viniste preparada Mami chula, solo veo tu figura Y hoy sí que te vas y baby ya la silla se para En el lobby hay una llave a tu nombre Si tu marido no te quiere, dijo Zuna Si piensas que él se está testeando con alguna Entonces sí que va a sentir la presión para esta noche Tú no tienes que sentir presión ninguna Y la baby solo sale cuando está llena la luna El hotel está vacío y me llamaste que aportuna Andaba en busca de una nueva musa, bebé la confieso Te vi tan perdida jangando de días Es que por eso me enganché de tu peso Escuchando de aquí tiene el proceso Porque ya yo me enteré que tú aún sigues con él Y yo conservo la foto que te dije que borré Hoy conmigo te quiero Hoy conmigo te quiero Déjame saber si más tarde quisiera irte a otra parte Porque yo sé que tú quieres también Yo buscándote la vuelta y tú buscando algo a ver Te pusiste bonita con ganas de joder Me ojé, está bien, pero Hoy conmigo te vas y, baby, la suite ya está reservada Y que estás separada, pues entonces, once, once y se nota De aquí te vas, en qué vas, tú lo sabes Por eso fue que viniste preparada, ey Mami chula, solo veo tu segura Y hoy sé que te vas, baby, la suite está separada En el lobby hay una llave a tu nombre Mami chula, a cualquiera enchula Y esto está cuadrado, fuma que el humo circula Yo te haría par de hijos, dime cuándo bula Yo me pegué y tú estás caliente, dejé echarte culán Te veo brillante, tú siempre brillando Abriendo la discoteca, la estás cerrando Baby, te ves bella, hasta bellaqueando En el garaje tengo una flota, estoy flotando Y si tú subes, yo llego a la nube Baby, tú hubo un déjà vu de que ya te estuve Tienes par de tatuajes, pero te los cubres No vas al gimnasio, pero tienes la V Uy, conmigo te vas, baby, la suite está reservada Y si estás separado, pues entonces Once, once y once y se nota De aquí que va y que va Tú lo sabes, por eso fue que viniste a preparar Ey, mami chula Solo veo tu figura Y hoy sí que te vas Baby, ya la suite está separada En el lobby hay una llave a tu nombre Si tu marido no te quiere, dijo Zuna Si piensas que él se está testeando con alguna Entonces sí que va a sentir la presión Pero esta noche tú no tienes que sentir presión ninguna Y la baby solo sale cuando está llena la luna El hotel está vacío y me llamaste, qué oportuna Andaba en busca de una nueva musa de la confieso Te vi tan perdida jangueando, te diría que por eso Me enganché de tu peso Escuchando de aquí tiene el proceso Porque yo, yo me enteré que tú aún sigues con él Y yo conservo la foto que te dije que borré Hoy conmigo te... Hoy conmigo te... Hoy conmigo te... Déjame saber si más tarde quisiera irte a otra parte Porque yo sé que tú quieres también Yo buscándote la vuelta y tú buscando algo a ver Te pusiste bonita con ganas de joder Me ojé, está bien, pero Hoy conmigo te vas y, baby, la silla está reservada Y que estás separada, pues entonces 11-11 y se nota De aquí te va a enjevar, tú lo sabes Por eso fue que viniste preparada, ey Mami chula, solo veo tu figura Hoy sé que te vas, baby, a la suite estás separada En el labio hay una llave a tu nombre Mami chula, a cualquiera enchula Y esto está cuadrado, fuma que el humo circula Yo te haría par de hijos, dime cuándo bula Yo me pegué y tú estás caliente, dejé echarte culán Te veo brillante, tú siempre brillando Abriendo la discoteca, la estás cerrando Baby, te ves bella, hasta bellaqueando En el garaje tengo una flota, estoy flotando Y si tú subes, yo llego a la nube Baby, tú juntes ya pude que ya te tuve Tienes par de tatuajes, pero te los cubres No vas al gimnasio, pero tienes la V Uy, conmigo te vas, baby Yo soy que estoy reservada Y si estás separado, pues entonces Once, once, once y se nota Que aquí te vas, me vas Tú lo sabes, por eso fue que viniste a preparar Ey, mami chula Solo veo tu figura Y hoy sí que te vas Baby, a la suite estás separada En el lobby hay una llave a tu nombre Si tu marido no te quiere, dijo Zuna Si piensas que él se está testeando con alguna Entonces sí que vas a sentir la presión Pero esta noche tú no tienes que sentir presión ninguna Y la baby solo sale cuando está llena la luna El hotel está vacío y me llamaste, qué oportuna Andaba en busca de una nueva musa, bebé la confieso Te vi tan perdida janguando de día Es que por eso me enganché de tu peso Escuchando de aquí tiene el proceso Porque yo, yo me enteré que tú aún sigues con él Y yo conservo la foto que te dije que borré Hoy conmigo te... Déjame saber si más tarde quisiera irte a otra parte Porque yo sé que tú quieres también Yo buscándote la vuelta y tú buscando algo a ver Te pusiste bonita con ganas de joder Me creí que está bien, pero Hoy conmigo te vas y baby la silla está reservada Y que estás separada pues entonces once, once y se nota Que aquí te vas en jeva, tú lo sabes por eso fue que viniste preparada Mami chula, solo veo tu figura ahí Hoy sé que te vas baby a la suite está separada En el labio hay una llave a tu nombre Mami chula, a cualquiera enchula Y esto está cuadrado, fuma que el humo circula Yo te haría par de hijos, dime cuándo bula Yo me pegué y tú estás caliente, deje echarte culán Te veo brillante, tú siempre brillando Abriendo la discoteca, la estás cerrando Baby te ves bella, hasta bellaqueando En el garaje tengo una flota, estoy flotando Y si tú subes, yo llego a la nube Baby tu buntes ya pude que ya te tuve Tienes par de tatuajes pero te lo cubre No vas al gimnasio pero tienes la uve Hoy conmigo te vas baby la suite está reservada Y si estás separado pues entonces Once, once, once y se nota Y aquí te vas en llevar, tú lo sabes Y aquí te vas en llevar, tú te vas en llevar, tú te vas en llevar No one can't think from the world I was trying to distance myself But I'm stressed out by the years They feel the same as you do The same life ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.